Bueno, ¿cuándo sale el disco? El disco sale en octubre. En octubre. ¿Estas fotos a qué fecha estamos? A finales de septiembre. Con lo cual, se está hablando de ti unas semanas antes de que tu disco salga al mercado. La rapado que dice. Una pregunta que parece muy tarde. No, a lo mejor, como Viviana es tan buena persona, hasta te ha prestado su marido. Exacto. ¿Para la foto? No. Angie, Angie... Oye, hasta te pareces ir a la Viviana en la foto del disco, porque te das un aire. No, que hablen del disco, que hablen del productor, que es Cuánto Hermedio. Sí, pero es la rubia, pero es la mía. Dejar hablar a Angie, que quiere comentar que es un montaje tuyo. Yo no quiero decir nada, que nada más que digo que es un montaje tuyo para que ese disco tenga un poco más de audiencia. Pues Angie, no es ningún montaje, por ejemplo... Pero ¿cómo te va a prestar? ¿Cómo tú vas a salir cuatro veces con el marido de Viviana?